Hola, gente de Youtube. ¿Cómo están? Pues espero que bien. Interrumpo el fanfic para agradecerles y mandarles un saludo a los miembros del canal. Un saludo para Karol Rodríguez, Darknerf, Ratos Tigres Blanco, Matías Leguizamón, Yair Efraín Candanoza, Macías MRTZ, John Fanfix Chidos y Aurelio André Méndez. Les agradezco por apoyar a este humilde canal. Y bueno, sin nada más que decir, que empiece esto. My Hero Academia. Renegado Verde, el camino de Izuku hacia la oscuridad, parte 4. Capítulo 13. Batalla entre héroe y villano. El primer día oficial de clases fue tan estándar como cualquier escuela secundaria, desde cursos convencionales como matemáticas barra inglés, hasta incluso educación física, lo que a Izuku siempre le pareció extraño, ya que el curso de entrenamiento de héroes ya no es técnicamente educación física. De todos modos, fue tan aburrido como cualquiera podría esperar, e Izuku se encontró tomando notas todo el tiempo de todos y cada uno de los miembros del personal y maestros de la escuela. Ni siquiera el cocinero de la cafetería estaba a salvo de su control analítico. Llegó el tercer periodo, donde se suponía que comenzarían los cursos de héroes, e Izuku no ha hecho nada más que recopilar información de la escuela. Dirigiéndose al salón de clases, se topó con Ochako por coincidencia, supongo que el mundo siempre encuentra una manera de unir a los dos. Izuku la notó y rápidamente trató de ocultar sus notas, pero los rápidos ojos de la morena captaron el cuaderno que tenía a la vista, mientras sacaba el libro flotando del bolso de Izuku. Oye, devuélveme eso. Gritó el estudiante en pánico, tratando de agarrar su cuaderno mientras Ochako lo lanzaba hacia ella. Wow, son muchas notas que has tomado de los profesores, incluso dibujaste un boceto con, puntos débiles vitales. Preguntó la curiosa morena. Uh, bueno, yo, Izuku trató de encontrar una razón para justificar sus notas. Debes ser un super fan. He visto a personas como tú acercarse sigilosamente a diferentes héroes e intentar obtener algo sustancial de ellos. Una vez incluso escuché de un niño que, según testigos presenciales, era un gran admirador de Olmig, se le vio agarrándose el tobillo mientras saltaba por la ciudad. Ella continuó enérgicamente. Izuku se sonrojó avergonzado por su descripción. ¿Puedes devolverme mis notas? Preguntó. Oh, por supuesto. Dijo Ochako, un poco avergonzada de sí misma. Mientras Izuku continuaba su camino hacia su clase, notó a Katsuki, enfurruñado junto a su casillero, y decidió que ahora era el momento perfecto para vengarse de todos esos años de abuso. Entonces Izuku compró un refresco en una máquina expendedora cercana y esperó. Según las notas que tomó, este era normalmente el lugar por donde pasaba Ida. Efectivamente, allí estaba él, viniendo desde el lado opuesto del pasillo, rodeado por al menos cuatro estudiantes, preguntándole sobre alguna noción de matemáticas o inglés que no entendían. Izuku arrojó un bolígrafo en su dirección, justo donde estaba parado Katsuki. Katsuki giró la cabeza para ver de qué se trataba ese bolígrafo que pasaba volando y miró fijamente a Ida, tal como lo planeó Izuku. Conociendo a Katsuki, probablemente aquí sería donde Katsuki se enoja por la popularidad de Ida e intenta hacerle tropezar. Efectivamente, ya sacó el pie. Una vez que la configuración estaba completamente realizada, solo necesitaba desempeñar su papel. Justo cuando Ida se acercaba a Katsuki, vino corriendo hacia él desde otro lado con la lata de refresco abierta. Ida, gracias a Dios estás aquí, ¿cómo hacemos el goa? Izuku corrió hacia Ida, tropezando intencionalmente con Katsuki, lanzando su brazo hacia atrás y derramando líquido púrpura sobre Katsuki. Ida vio a Izuku tropezar y rápidamente corrió para ayudarlo, pero no lo suficientemente rápido cuando Katsuki levantó a Izuku del suelo y lo estrelló contra una pared. Deku, jodido. Mira lo que me hiciste. Te voy a romper sin reparación me escuchas. Katsuki le gritó, mientras su rabia hacía hervir su camisa empapada de refresco. Detén eso ahora mismo. Ida gritó. Era obvio que fuiste tú quien lo hizo tropezar, ahora discúlpate. Hazlo tropezar. Yo iba a hacerte tropezar. Y él se puso en el camino. Así que debería golpearlo el doble duro. Gritó Katsuki atrayendo la atención de todos a su alrededor. ¿Eras qué? El alto estudiante de último año dijo enojado. Eres despreciable. ¿Sí? Que te jodan Katsuki. Deja en paz a ese pobre niño. Gritó la chica a su derecha. Sí, déjalo en paz. Gritó otro estudiante. Siempre eres tan ruidoso. Puedes callarte. Gritó otro. ¿Sí? Y pensar que quieres ser un héroe. Debería renunciar antes de que los profesores lo hagan por él. Gritó un estudiante más bajo en la parte de atrás. ¿Sí? Renuncia. Gritó otro estudiante mientras una turba prácticamente se estaba reuniendo alrededor de Katsuki. Dimitir. 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 La multitud gritó al unísono cuando Katsuki se sintió acorralado. ¿Ves a Kachan? De repente se escuchó una voz detrás de él cuando Katsuki se giró y vio a Izuku sonriendo. Pero no era su sonrisa habitual, esta era fría, sádica, radiante de retorcido placer, no le gustas a nadie y todavía te llamas el número uno. Katsuki no tuvo tiempo de registrarse cuando alguien en la multitud le arrojó una lata de refresco vacía, seguido de un aluvión de papeles desmenuzados, huesos de manzana, cabeza de borrador, de actual eraseread, JK, e incluso algunos ataques peculiares. Vete a la mierda. Katsuki le gritó a la multitud, esperando silenciarlos, pero tuvo el efecto contrario. Guau. Y ahora está contra nosotros. ¿Qué le pasa? Algunos de los estudiantes murmuraron. Katsuki estaba atónito, toda su vida, estuvo acostumbrado a que la gente hiciera lo que él decía, siempre estaba del lado de dar, pero ahora, estando del lado de recibir, se sentía, impotente. Si atacara, simplemente estaría cavando su tumba más profundamente, entonces, ¿qué podría hacer? Apesta, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente ponerse mis zapatos? Preguntó Izuku, dejando escapar una leve risita, lo que provocó que Katsuki desviara su atención hacia Izuku. No, no eres Deku, pronunció Katsuki. Jejejeje, ¿qué pasa? ¿No puedes aceptar que ya no me asustas? ¿Qué harás ahora? Mira a tu alrededor. Todos están en tu contra, inmovilizándote y despegando tu rostro para revelar la L gigante escondida debajo de ti. Tu frente. ¿No te duele? Yorda, miserable idiota. Dijo Izuku sádicamente, antes de romper a reír. No, no, no 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 no. Soy Katsuki Bakuro. El futuro héroe profesional número uno, y no será superado por ustedes perdedores. Así que fuera de mierda. Katsuki gritó en respuesta, más fuerte que la multitud, antes de huir, tratando de ocultar las lágrimas que corrían por su rostro. Cuando Katsuki se fue, Iida, sin darse cuenta del colapso de Izuku, corrió para ayudarlo a levantarse. Aquí, arriba. Dijo Iida, ayudando a Izuku a ponerse de pie. Gracias hermano. Respondió Izuku. No, debería agradecerte por asumir esa culpa por mí. Confió Iida. Ah, no es nada, créeme, no creo que sea una gran molestia ahora que prácticamente toda la escuela se enterará de esto. Respondió Izuku, antes de irse, nos vemos en clase. Esto era a lo que todos en Yuwei se inscribieron y esperaban con ansias. El curso de héroe. Lo que la clase no esperaba era al profesor de dicho curso. Al atravesar la puerta, Olmiget entró de manera espectacular. He, entrado por la puerta como de costumbre. Gritó el héroe profesional número uno mientras corría valientemente desde la puerta al podio en apenas un milisegundo. Mientras la clase discutía sobre su maestro, Izuku apretó el puño mientras Olmiget comenzaba su discurso de apertura. Primero me gustaría felicitarlos a todos ustedes, maravillosos estudiantes, no todos llegan a Yuwei, ¿sabes? Olmiget dijo con orgullo. Sí, hace unos meses, me dijiste que simplemente lo dejara, y ahora mira donde estoy. Imitándolo como si nunca hubiera sucedido. ¿Qué héroe profesional resultaste ser? Se dijo Izuku a sí mismo. No, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Tu curso de héroe del día será, entrenamiento de batalla. Todo podría decir. La clase se estremeció de emoción cuando varias victrinas comenzaron a llegar al salón, ya que ya anticipaban su contenido. Nuestros disfraces. Los estudiantes pensaron con exageración. Todos los disfraces están diseñados para adaptarse a tus peculiaridades individuales y están completamente bajo el diseño que nos has enviado, ahora cámbiate y reúnete afuera, esto será, el discurso de Olmiget se desvanece en un monólogo cuando minutos después, los estudiantes, con sus respectivos disfraces, salieron. Tu primer paso para convertirte en un héroe. Sin embargo, Izuku estaba confundido, ya que se olvidó por completo de enviar un diseño de vestuario, pero aún así recibió un disfraz. No solo eso, sino que la caja tenía un diseño completamente diferente al resto, y cuando la abrió, había una nota pegada en su interior. Su corazón cayó como un ladrillo cuando reconoció la escritura a mano. Oye Izuku, me di cuenta de que todavía no tenías un disfraz de héroe, así que te envié uno en mi nombre, asegúrate de probártelo, estaré observando maldita sea toga se dijo Izuku. El disfraz en sí parecía más un cosplay de Sebastián Ineo que un disfraz de héroe real. La gabardina larga de cuero negro con un traje formal blanco debajo, completo con un nudo de mariposa, que le da una sensación más mafiosa. Debajo del traje se escondían armas como cuchillos, una pistola y una jeringa con un líquido violeta en su interior que decía, úselo solo en caso de emergencia. Está bien, no veo nada demasiado vergonzoso. Se dijo Izuku a sí mismo. Oye, ¿quién es exactamente HT? Preguntó Chaco, corriendo hacia él. Eh. Preguntó Izuku confundido. Al quitarse el abrigo, vio un texto gigante en tinta blanca en la parte posterior de la gabardina, escrito propiedad de HT en negrita. Por supuesto que lo harías. Izuku murmuró para sí mismo. ¿Comenzamos con mis alumnos? Es hora de entrenar para la batalla. Dijo Olmig, atrayendo toda la atención. Sensei. Parece que estamos en el mismo recinto que se usó en el examen de ingreso, ¿eso significa que una vez más realizaremos otra maniobra de paisaje urbano? Preguntó un soldado con armadura junto a Izuku, a quien reconoció como Iida. No, en cambio, pasarás al paso 2. Entrenamiento de batalla antipersonal en interiores. Olmig respondió. Si bien es cierto que la mayoría de las batallas entre villanos se ven comúnmente al aire libre, estadísticamente la mayoría de los villanos aparecen en interiores. Como villano, puedo confirmar que eso es cierto. Pensó Izuku. Entre el confinamiento, el arresto domiciliario, los acuerdos del mercado negro, en esta sociedad de archivos de héroes nuestra, los villanos más inteligentes se esconden en el interior, y como ninguna tecnología actual puede generar una IA lo suficientemente inteligente, os dividiréis en equipos de villanos y héroes y os enfrentaréis. De dos contra dos batalla interior. Explicó el héroe profesional. Así que este no es un entrenamiento de batalla básico. Comentó una chica con aspecto de ranita. La experiencia práctica es la mejor manera de enseñarte los conceptos básicos. Respondió Olmig. No pasó mucho tiempo antes de que Olmig fuera bombardeado por una avalancha de preguntas, incapaz de seguir el ritmo, Olmig suplicó a los estudiantes que preguntaran una a la vez. En ese momento, se escuchó una voz en el fondo del grupo cuando un niño con una gabardina negra llamó la atención de todos. Ya lo he leído todo. Dijo Izuku, sosteniendo una pila de papeles. ¿Los horarios semanales? ¿Cómo consiguió eso? Lo tenía Andy, sin embargo, Olmig se dio cuenta de que su mano estaba vacía. Empezando desde arriba, dado que nuestro maestro es terrible con las descripciones, este programa básico de entrenamiento de batalla tiene como objetivo poner a prueba nuestras fortalezas, tácticas, cooperación y habilidades para resolver problemas. Se colocarán dos equipos de dos en un pequeño edificio, un villano. Lado y un lado héroe. El objetivo de los villanos es proteger una bomba que detonará si los héroes no la detienen. Si bien no habrá una detonación real, la bomba emitirá un fuerte ruido desde los parlantes instalados. Anunciando la victoria de los villanos, o pueden ganar derrotando a los héroes. Los héroes, por otro lado, pueden ganar asegurando la bomba o incapacitando a los villanos. Explicó Izuku de manera tranquila y paciente. Todo el grupo se quedó quieto, incluido Katsuki. Izuku, por otro lado, simplemente dejó escapar una cálida sonrisa. Bueno, supongo que no, Olmig, ¿nos harías el honor de sacar las pajitas para decidir a los socios? Preguntó Izuku. Él es el verdadero maestro aquí. Pensó la mayoría de los estudiantes. Oh, por supuesto. Olmig respondió, volviendo a la conciencia después de quedar fascinado por su discurso. Al final, Izuku terminó con ida de todas las personas, y Katsuki terminó con Ochako, sí, lo sé, se supone que es al revés, pero no me importa. El resto de equipos formados, siguen igual. Finalmente, llegamos al evento principal, los dos primeros son, dijo Olmig mientras recogía las dos cajas, equipo A de villanos vs equipo de de héroes. Equipo A. ¿Ese es nuestro equipo y contra quién nos enfrentamos? Preguntó Izuku. De repente, el corazón de Izuku se aceleró al ver a su oponente, Katsuki. Izuku, ¿estás bien? Pareces terriblemente, mareado. Iida le preguntó en tono preocupado. Estoy bien, estoy bien, no te preocupes por mí, respondió Izuku. El villano entra primero, y los héroes lo seguirán cinco minutos después, el resto de nosotros miraremos a través de CCTV. Olmig continuó explicando. Izuku, Iida, ustedes, muchachos, deben adoptar una mentalidad de villano, esta es una experiencia práctica, así que no se contengan. Y Iida se volvió hacia Izuku. Ahora, escucha Izuku, para alguien como tú, sé que actuar como un villano puede ser difícil, pero haz lo mejor que puedas, ¿de acuerdo? Preguntó Iida. Izuku le devolvió la sonrisa. No te preocupes, doy una increíble impresión de villano, ya verás. Izuku respondió, feliz de poder ser el mismo, intenta calificar mi desempeño sobre diez, ¿de acuerdo? Cuando Izuku e Iida entraron al edificio, Katsuki y Ochako esperaron afuera. El exaltado pelo de púas miró el edificio, fascinado. Deku, ¿qué diablos está pasando dentro de tu cabeza? Espera, podría ser... Yo, Katsuki. Hola, ¿estás ahí, amigo? Preguntó Ochako, tratando de sacarlo de su estado de trance. Ser admitido en Juei lo ha hecho volverse arrogante. Debe pensar que está en mi nivel ahora que estamos en la misma escuela y clase. Pensó Katsuki mientras apretaba el puño. Entonces tendré que mostrarte a dónde perteneces realmente, basura. Mientras tanto, dentro del edificio, Iida observó detenidamente su objetivo. Hacer el papel de villano es realmente desagradable, esto ni siquiera está tan bien hecho como una bomba. Se dijo Iida a sí mismo mientras Izuku miraba por la ventana con anticipación. Ver a Katsuki tan animado lo emocionó aún más. Sin intención, Izuku dejó escapar una sonrisa asesina y una carcajada que llamó la atención de Iida. ¿Está todo bien, Izuku? Preguntó Iida, confundida. Oh, uh, nada, solo estaba, practicando mi, actuación de villano. Izuku mintió. De repente, Olmigat anunció el inicio del entrenamiento desde los parlantes e Izuku vio a Katsuki entrar corriendo al edificio, incluso derribando a su compañero de equipo en el proceso. Sus piernas temblaban de emoción mientras se sentía mareado por la descarga de adrenalina que estaba recibiendo. Maldita sea, esto es demasiado para mí, debo, matar, no, no matar, no puedo luchar contra ello, Izuku se decía a sí mismo mientras se mordía el labios, tratando de hacerlo salir de allí. ¿Estás bien? Podemos cancelarlo si no te sientes muy bien. Iida respondió. De repente, Izuku se giró hacia Iida, sus vivaces ojos verdes inyectados en sangre brillan en su alma, mientras su sonrisa brillaba con un aura asesina, sus puños temblaban mientras lentamente se giraba y caminaba hacia las escaleras sin decir una palabra. Wow, no estaba bromeando, es un imitador increíble, por un momento pensé que en realidad iba a matar a alguien. De vuelta abajo, Katsuki corrió a través del edificio, sin siquiera detenerse para analizar nada, de repente, escuchó un ruido proveniente de la ventana. Rápidamente se dio la vuelta y disparó una explosión hacia su objetivo. KIA. Soy yo, Katsuki. Soy solo yo. Gritó Ochako, casi con la parte superior de su cabeza quemada. Oh, eres tú. Respondió Katsuki con indiferencia. Ni siquiera un perdón por casi volarte la cabeza. Preguntó Ochako. Oye. Es tu culpa que me hayas escabullido así. Estoy aquí para asesinar a Deku. Y nada más. Dijo Katsuki. De repente, Ochako se quedó helado. No fue por el impacto de la agresividad de Katsuki, de lo que ella era muy consciente, sino por lo que había detrás de él. KKK Katsukatsukatsu pronunció Ochako tembloroso. Katsuki, confundida por su comportamiento inicial, de repente sintió una presencia detrás de él, una burbuja de agresión incluso más grande que la suya. Al darse vuelta, vio su objetivo, pero algo era diferente. Esperaba que Izuku estuviera escondido en el piso superior mientras Ida hacía todo el trabajo en la planta baja, pero Izuku llegó solo, tambaleándose casi como un zombie. Ah, ahí estás Katsuki. Estuve pensando en ti durante tanto tiempo. Gritó, su rostro estaba sonrojado y su sonrisa lo hacía parecerse cada vez más a Toga, pero incluso ella le pediría que bajara un poco el tono. ¿Qué carajo de Kou? Fue lo único que Katsuki pudo reunir. Eras un matón en el pasado, solo pensar en eso me molesta. He estado esperando tanto tiempo para vengarme. Todos los días, me acostaba en la cama, imaginando la conmoción en tu rostro como el niño que pensabas. Lo que no era más que un guijarro en tu camino, se convirtió en la roca que te aplastaría en seco. No pude soportarlo más. Dijo Izuku extasiado, con un toque de ira, intención asesina y griega. ¿Lujuria? Al escuchar esto, Katsuki tomó control de su ira y apretó el puño. Ochako podía sentirlo, Katsuki no estaba menos enojado que unos minutos antes, pero ahora, su enojo se sentía más, controlado. ¿Contenido? Ochako, corre al último piso, los dos tenemos una cuenta que saldar. Orden de Katsuki a su compañero. C bien, dijo Ochako, pasando corriendo junto a Izuku, quien ni siquiera se giró para mirarla. Con los dos encerrados en una mirada asesina, Katsuki finalmente tuvo el coraje para hablar. Así que supongo que esto es lo que realmente pensaste de mí, ¿eh? No es sorprendente, dado lo que te he hecho. Dijo en un tono tranquilo y serio. No tenías consideración por mis sentimientos, simplemente no te importaba. Siempre eras tan engreído, pensando en ti mismo como alguien alto y poderoso. Me enojó, pero no pude hacer nada al respecto. Entonces, ¿sabes qué? ¿Lo hice? Perseveré, entrenando día y noche mientras tú dormías en tu pedestal, que afirmas que era más alto que las nubes. Esto es lo que siempre quise, lo que esperé durante casi un año. Tú, yo, uno a uno, no. Frenando. Dijo Izuku, sonrojándose furiosamente. De repente, a una velocidad cegadora, Izuku apareció justo debajo de Katsuki, asestándole un feroz gancho. Así que apúrate y pégame ya. Gritó Izuku. Katsuki, recuperándose del golpe, se dio la vuelta y lanzó un feroz gancho de izquierda a Izuku, quien lo agarró del brazo. De repente, una explosión salió de la palma, lo que obligó a Izuku a tirar la cabeza hacia atrás para esquivarla. Katsuki luego intentó golpearlo con su mano libre, pero Izuku también lo esquivó. Levantando a Katsuki sobre sus hombros, lo arrojó sobre su hombro, estrellándolo contra el piso de cemento. Sin embargo, antes de que Katsuki pudiera levantarse, Izuku aprovechó la abertura y lo pateó en el estómago, tirándolo al suelo, tosiendo. Vamos. Eso es todo lo que tienes. Izuku le gritó. Katsuki apretó los dientes y dejó escapar un rugido, mientras su peculiaridad de explosión se volvía loca, creando una gran explosión. ¿Sí? Ese es el espíritu. Sigue así. Dijo Izuku mientras observaba la destrucción que hizo Katsuki. Siempre estuviste debajo de mí, siempre inferior, pero, a pesar de todo eso, todavía intentas ayudarme. Tu sonrisa idiota, aferrándose a mí como si pensaras que eres mi igual, a pesar de mis numerosas negativas. Me enoja. Katsuki gritó, mientras una sonrisa asesina aparecía en su rostro, mientras las explosiones rodeaban el área, haciendo retroceder a Izuku. Mientras tanto, de vuelta en el tejado, Iida estaba junto a la bomba. Izuku está realmente metido en su papel de villano, así que supongo que es apropiado hacer lo mismo, cierto, para convertirme en un héroe, debo encubrirme en la oscuridad. Pensó Iida mientras se giraba hacia Ochaco. Soy el mal supremo. Dijo Iida, esforzándose demasiado en sonar amenazante, haciéndola reír. Parece que has venido, no importa, mi compatriota se ocupará de tu amigo en cualquier momento. En cuanto a ti, implementé una contraestrategia y eliminé todo lo que había en el suelo. Continuó el villano en funciones, has calculado mal héroe en Waahara. ¿Realmente te estás comprometiendo con tu papel, no? De vuelta abajo, los dos rivales estaban cabeza a cabeza, intentando encontrar una apertura para atacar, pero cada vez que Izuku desaceleraba el tiempo, se encontraba en una posición incómoda, pronto comenzó a quedarse sin aliento, lo que le permitió a Katsuki lanzar un golpe explosivo. Hasta su abdomen, quemando su traje y dejando al descubierto su pecho desnudo. Eso es Kachan, muéstrame la rabia que sientes cuando te ridiculice. Katsuki. Vamos. ¿Sigo en pie? Gritó Izuku, a pesar de toser sangre. De repente, Katsuki levantó una de sus manos. Con mucho gusto. Los ojos de Izuku se abrieron cuando su mente de analista le permitió arreglar las cosas. Incluso los observadores, incluido Olmig, se dieron cuenta de lo que estaba por venir. Katsuki. Detente. Estás tratando de matarlo. Olmig gritó por el intercomunicador. Cállate, viejo pedo. Ya no me importa una mierda si ganó o no. Bate al infierno de Kuu. Gritó Katsuki mientras tiraba del pasador, lanzándole una gran cantidad de nitrolicerina. Izuku, al presenciar la explosión inicial, rápidamente se escondió mientras una enorme parte del edificio volaba. Incluso Iida y Ochako lo sintieron en el último piso. Esa explosión estaba dirigida directamente a mí. Realmente estaba tratando de matarme. Se dijo Izuku a sí mismo, volviendo a sus sentidos mientras una rabia nostálgica regresaba a él. Eso es todo. Por intento de asesinato, el equipo D está descalificado. Todo podría ser llamado. Me importa una mierda. Gritó Katsuki, cargando otro tiro. Deku. Eres todo mío. Katsuki gritó, ignorando las llamadas de Olmigd. Eso es todo, voy a cancelar esto. Dijo Olmigd, hasta que se escuchó una voz diferente. No lo hagas, yo tengo esto. Dijo la voz. Izuku. Tienes que salir de allí. Katsuki va a... Matarme. Sí, lo sabía, y por lo tanto, este será un ejercicio de entrenamiento mucho, mucho más realista. Respondió Izuku. Izukuai, fue todo lo que Olmigd pudo decir antes de que se cortara la transmisión. Me sorprende que no te estés orinando. Dijo Katsuki, recargando una segunda ronda. Por supuesto que no, de hecho, ya que la vida y la muerte ya no importan entre nosotros. Izuku dijo de una manera mucho más serena. ¿Te importa si cambio un poco las reglas? De repente, metiendo la mano en su bata, sacó la jeringa, lo que llamó la atención de Katsuki, quien lanzó la segunda bala directamente a Izuku. Se escuchó una fuerte explosión y las cámaras del interior fueron destruidas. Olmigd, después de ver esto, se levantó de su silla y corrió hacia el lugar, donde los dos estaban peleando. Cuando el humo se disipó, Katsuki recuperó los sentidos, al no ver ninguna señal de vida, gritó. Deku. Ninguna respuesta. Muy bien Katsuki, mantén la calma. Esto no está pasando, ¿me oyes? Esto no sucedió simplemente, se dijo Katsuki, tratando de mantener la calma. De repente, escuchó algo saliendo de los estruendos y, por un breve momento, sintió una sensación de alivio. Deku. De repente, sus pupilas se dilataron cuando la cosa que salió de los estruendos desapareció, y en un abrir y cerrar de ojos, miró hacia abajo para ver una garra afilada alojada en su abdomen. La cosa todavía tenía los mismos rasgos faciales que el estudiante, pero su piel era de un color violeta claro y su cuerpo mucho más musculoso. Sus ojos eran completamente negros con pupilas rojas y su lengua colgaba, ennegrecida en la punta. Escena retrospectiva, ¿qué había en la jeringa que me vas a dar, jefe? Izuku preguntó todos por uno. Aún no está completo, pero aún funciona bien. Modifiqué el medicamento desencadenante que mejora las peculiaridades, mezclándolo con la capacidad de Miol4One para generar otras peculiaridades, creando efectivamente un híbrido de inyección de kirkiesteroides. Respondió el jefe. ¿Es permanente? Preguntó Toga, preocupado por la seguridad de Izuku. No, solo temporal, pero cuando se inyecta, por un breve periodo de tiempo, el usuario se volverá tan poderoso que perderá su aspecto más humano. Respondió todos por uno. ¿Entonces se convierten en Nomus? Preguntó Toga. Si ese fuera el caso, entonces no te lo habría dado. Verás, a diferencia del disparador, el usuario de esta nueva droga todavía está consciente, pero tiene una lista de desventajas. Es una gran tensión para tu cuerpo. La memoria se borra pero es la debilidad más importante, quema mi peculiaridad después de su uso, parece que todo el tiempo lento fue divertido mientras duró. Pensó Izuku. Katsuki todavía estaba en shock. ¿Qué vas a? Katsuki pronunció mientras la sangre brotaba de su herida. Izuku no dijo nada y solo le sonrió, haciendo que Katsuki se enojara más. Dime monstruo. Katsuki gritó mientras disparaba a Izuku con una ráfaga de explosión. Pero cuando el humo se disipó, no vio un cuerpo, sino lo que parecía ser una tortuga. Conchadura. Esta fue solo una de las nuevas peculiaridades que recibió Izuku con la inyección. Su mano izquierda comenzó a contorsionarse mientras levantaba el brazo y apuntaba a Katsuki. Cuando lo apuntó, su brazo se había transformado en una amalgama metálica de armas, lanzamisiles y espadas. Esta fue su segunda peculiaridad. La mecanización. Caos en el arsenal. Izuku disparó una ráfaga de balas de chatarra, cuchillas y otros trozos metálicos, mientras Katsuki luchaba para evitar el bombardeo que se avecinaba. Lamentablemente, tropezó debido a la cantidad de escombros que había cerca y cayó, permitiendo que la tormenta de metal lo alcanzara y consumiera todo su cuerpo. Deberías hacer eso. Se dijo Izuku a sí mismo. De repente, sus ojos se dilataron cuando el hombre que creía muerto salió corriendo de los escombros, ensangrentado con pedazos metálicos alojados en su carne, mientras recuperaba la sonrisa asesina que tenía antes. Izuku, al ver esto, le devolvió la sonrisa. Jaja. ¿Sí? Ven a mí. Terminaremos con estas armas. Terminemos con esto juntos. En un ave maría de gloria y muerte. Gritó Izuku mientras su tamaño y músculos prácticamente se duplicaban. Deku. Cachaa. Uno de los brazos de Izuku se puso al rojo vivo y comenzó a brillar con el oído y púas brotaron de su otro brazo, mientras que ambos brazos de Katsuki brillaban con nitroglicerina. Cuando los dos chocaron, todo el edificio se derrumbó mientras Ida y Ochako peleaban y la onda de choque rompió las ventanas de todos los edificios cercanos en un radio de media milla. ¿Qué fue eso? Ochako se dijo a sí misma. Toma mi mano. Ida gritó cuando el edificio se derrumbó, atrapando a los dos bajo una montaña de estruendo. Sin embargo, el colapso del edificio fue el mero comienzo, ya que en el centro de la pila de escombros yacían Izuku y Katsuki, todavía intercambiando una ráfaga de puños. Ora 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 ora. Muda 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 muda. Eran los sonidos que hacía cada respectivo luchador. Izuku estaba ganando ventaja lentamente cuando escuchó las manos de Katsuki crujir por golpear demasiado el duro caparazón de su cuerpo y sintió que estaba casi en su límite. Lamentablemente, también sintió el efecto perdedor de la droga. Tengo que terminar con esto y rápido. Se dijo Izuku a sí mismo. Solo inténtalo. Dijo Katsuki, aprovechando la apertura para darle un sólido golpe en la mejilla a Izuku. Izuku escupió un poco de sangre al sentir que su duro caparazón se ablandaba. Su brazo izquierdo estaba perdiendo calor mientras que el derecho se estaba volviendo más opaco y sus músculos y piel en general volvían a la normalidad. Sabiendo que no quedaba mucho tiempo, necesitaba formular un plan. ¿Qué pasa, Deku? Sin fuerzas. Preguntó Katsuki. De repente, los golpes de Izuku simplemente se detuvieron. No queriendo perder su ventaja, rápidamente lanzó una rápida ráfaga de golpes explosivos. Con suficientes golpes, Izuku cayó. Katsuki, al ver esto, levantó las manos en señal de victoria. De repente, los ojos de Izuku se abrieron y esbozó una sonrisa. No célebres demasiado pronto ahora. Dijo Izuku mientras contenía la respiración, reduciendo la velocidad todo hasta casi detenerlo. Fue una apuesta, pero necesitaba dejar de golpear para recuperar el aliento. Ahora Kachan, estás acabado. Agachándose bajo el puño de Katsuki y canalizando todo su poder en su brazo derecho. Púas metálicas y al rojo vivo salieron de su brazo derecho que recuperaron su tamaño y masa mientras le daba un puñetazo destrozado al estómago de Katsuki. Con el tiempo todavía en cámara lenta y con los últimos restos de sus peculiaridades prestadas desapareciendo, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que su peculiaridad lenta también desapareciera. Alejándose lentamente del implosionante estómago de Katsuki, contó el tiempo antes de que el tiempo se acelerara a la normalidad. 5. Izuku miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más viera nada. 6. Excavó bajo algún ruido y sacó a rastros a Ochako y Lira. 7. Sacó su teléfono, que milagrosamente seguía funcionando, y escribió un mensaje a la liga, alegando que necesitaba una nueva peculiaridad. Si bien sabía que el mensaje solo se enviaría cuando el tiempo se acelerara, aún así guardó el teléfono en su bolsillo. 8. Echó un buen vistazo a su estado y al de Katsuki. Toda su mitad superior estaba desnuda y cubierta de moletones y quemaduras. La sangre se filtró desde su cabeza, llegando hasta su hombro, que también sangraba. Dos de sus costillas estaban rotas, así como su fémur izquierdo, que estaba agrietado y tenía una quemadura realmente desagradable proveniente de su brazo derecho, que no estaba acostumbrado a detener el ataque inicial de Katsuki. Sin embargo, el propio Katsuki no se veía mucho mejor. Había trozos metálicos alojados en sus hombros, costados y rodilla izquierda, tenía tres puñaladas de la puñalada inicial que Izuku le dio, tan magullados como quemados, tal vez notablemente menos, pero aún así severamente. Y pronto iba a tener muchas lesiones internas. 1. Izuku se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, frente a Katsuki, y esperó. 0. El tiempo volvió a la normalidad cuando Katsuki tosió una alfombra de sangre y fue enviado volando a través de lo que quedaba del edificio, rompiendo las pilas de escombros en el camino antes de incrustarse en la pared de cabeza. Su cuerpo estaba inerte, inconsciente. Supongo que lo hice. Dijo Izuku. Izuku. Iida y Ochako recobraron el sentido. ¿Estás bien? Preguntó Ochako, luciendo como una madre preocupada. Sí, pregúntale eso. Dijo Izuku, señalando a Katsuki. Espera, le ganaste. Preguntó Iida. Sí, no fue fácil, el niño está loco. Dijo Izuku. De repente, Iida y Ochako lo abrazaron al mismo tiempo. Estamos muy contentos de que estés a salvo. Dijo Ochako. Ah, está bien, parece que todo ya terminó. Dijo Izuku. Poco después, apareció Olmigar junto con un grupo de otros héroes profesionales. Recovery Guild también estuvo allí, para atender sus heridas. Según ella, Katsuki podría estar experimentando cierta pérdida de memoria debido al golpe en la cabeza que recibió, lo que Izuku se alegró de escuchar, ya que no lo recordaría usando la droga. Izuku y Katsuki fueron llevados a la enfermería ese día, mientras el entrenamiento continuaba con normalidad. Sin embargo, hacia el final del día, Izuku descubrió que no iba a poder regresar a casa debido a sus heridas y tuvo que quedarse a pasar la noche. Estaba bien con la noticia, pero le desanimaba a no poder regresar al escondite. Puede parecer cursi, pero la liga de villanos ahora era como su segunda familia. Conoce muy bien a todos los miembros, se hizo amigo de muchos de ellos, incluso de Shigaraki, y realizó varias misiones en equipo con ellos. Entonces, a pesar de quedarse en la enfermería y recibir elogios de otros estudiantes, quienes vinieron como profesionales para felicitarlo por vencer a Katsuki, quien todos coincidieron que era un idiota, extrañaba la actitud de apoyo de Kurohiri, la doble personalidad de Duice, las constantes alardes de Spinner e incluso Shigaraki. Y su carácter Shigaraki. Pero lo más importante es que extrañaba a Iniko Toga. Su sonrisa, alegría y personalidad siempre fueron algo que disfrutó después de un largo día en la escuela. Más tarde esa noche, cuando Izuku estaba acostado en la cama, sin embargo, vio que la ventana se abría y la persona que la abrió casi dio un salto de alegría. Disfruté tu pelea, Izuku, estuviste bastante salvaje. Dijo una voz familiar, Toga, es un placer verte. Dijo Izuku. ¿Te gustó mi diseño de vestuario? Preguntó Izuku. Sí, propiedad de HT fue demasiado. Respondió Izuku. Mientras Toga se sentaba en su cama, se inclinó hacia Izuku y colocó su mano en su pecho. Debes haber pasado por un momento bastante difícil luchando contra ese imbécil, ¿te importa si te ayudo a relajarte? Preguntó Toga. Si vas a hacerme cosquillas cuando esté indefenso, entonces adelante, pero ten en cuenta que mi venganza será diez veces, sin embargo, antes de que Izuku pudiera terminar, Toga se inclinó y lo besó. Izuku no protestó, envolvió su brazo de trabajo alrededor de la Toga mientras ella se inclinaba cada vez más cerca del pecho desnudo de Izuku, mientras su dedo bajaba hacia la parte inferior de su abdomen y bajaba aún más. Me alegro de haberte conocido Toga, unirme a la liga de villanos fue la mejor elección que he hecho. Sí, yo también te amo, Izuku. Capítulo 14. Calma antes de la tormenta. Izuku se despertó con el sonido de una puerta abriéndose, muy probablemente la puerta de entrada a la enfermería considerando que además del baño, esa era la única otra puerta. Por la puerta salieron Todoroki, Lida, Kirishima y un grupo de otros estudiantes varones y, para su confusión, le levantaron el pulgar. A su lado, vio a Toga, profundamente dormida en su cama, ella estaba a un lado de ella, algo así como alguien se queda dormido en un escritorio, pero ya era hora, el escritorio era la cama. No le tomó mucho tiempo armar el rompecabezas. Felicidades Izuku. Susurró Kirishima. Tienes novia. Suerte. Susurró Mineta en un tono ligeramente celoso. Izuku se sonrojó de vergüenza, ya que no estaba listo para otra visita, especialmente porque acababa de despertar. Una repentina comprensión le vino a la mente que lo hizo saltar. Espera, nosotros, chicos, nos miramos dormir. Izuku susurró en respuesta. Tomé una foto y todo, ustedes dos se ven tan lindos de lado a lado. Susurró Kaminari, mostrando dos pulgares hacia arriba. No te preocupes, me aseguré de que nadie enviarra nada en línea sin tu permiso, la privacidad lo es todo después de todo. Susurró Iida, quien notó la repentina ira que apareció en el rostro de Izuku. Entonces ¿por qué siguen aquí? Sí. Váyanse. Dijo Izuku en un tono un poco más alto. Oh. Cierto. Lo siento. Respondieron los chicos, alejándose. Sabes, eres adorable cuando intentas actuar como antes y al mismo tiempo intentas ser agresivo. Dijo Toga. Espera, ¿estabas despierto? Preguntó Izuku. Quería ver cómo interactuarías con los estudiantes sin romper el carácter, ya que, ya sabes, te volvías un poco loco cuando peleabas con Katsuki. Respondió Toga. Ah, claro. ¿Qué pasa con Katschan? Preguntó Izuku. Suspendido por unos días por intento de asesinato. Respondió Toga. Solo unos días. Esta escuela está tan arruinada. Dijo Izuku, golpeando su cama, lo que lo llevó a darse cuenta de repente. Sí, te inyectamos un factor de curación temporal para que tu brazo sane más rápido, después de todo, mañana es cuando llevaremos a cabo el asesinato. Te necesitaremos allí. Toga explicó. ¿En serio? ¿Ya está todo preparado? Eso fue rápido. Respondió Izuku. Shigaraki parecía muy entusiasmado con este plan, supongo que eso le hizo trabajar más rápido. Dijo Toga, ah, ya veo. Dijo Izuku. Recovery Gale entró por la puerta mientras los dos conversaban y le entregó una bandeja con el desayuno listo. En ese momento, se dio cuenta de Toga. Oh. No sabía que teníamos visitas, una pena, tal vez debería haber traído dos bandejas. Ah, no, está bien, acabo de comer. Toga explicó. Deja de mentir, actualmente son las 6, 15, han, habrías tenido que preparar y desayunar y luego venir hasta aquí a las 5, 40, al menos en un tiempo récord. Respondió la chica de recuperación. No, está bien, compartiré mi desayuno con ella. Respondió Izuku. Bien, solo recuerda, la clase comienza a las 8, y viendo que te has recuperado, creo que es mejor no perderte. Dijo, dejando la bandeja y saliendo de la habitación. Izuku miró fijamente el plato, había huevos revueltos, salchichas, dos rebanadas de pan tostado, papas fritas y jugo de naranja. Fue por el tenedor, pero Toga lo tomó primero. Antes de que pudiera decir algo, notó que algunos huevos se dirigían hacia él. Día dijo Toga, sonriendo. Toga, puedo hacerlo yo mismo. Respondió Izuku. Lo sé, pero todavía quiero hacer esto. Respondió Toga. Por favor, para, es vergonzoso. Dijo Izuku. Au, no seas tan bebé, no es como si nos estuvieran vigilando ni nada. Respondió Toga. Lo que no sabían era que la puerta estaba entreabierta y, aunque no se podía ver, estaban siendo observados por alguien que nadie podría haber visto. Ella le está dando de comer con cuchara. Toru chilló. Kiara. Eso es tan adorable. Chillaron el resto de las chicas que estaban al otro lado de la pared. Esto está muy mal. Murmuró Momo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó Mina. Yo, quería asegurarme de que a Izuku le estuviera yendo bien. Si Katsuki estuviera aquí, yo habría hecho lo mismo. Dijo el estudiante con tono avergonzado. Sí, seguro que lo harás. Incluso si él estuviera allí, no lo visitaríamos. Se quejó Hiro, él es tan, tan, sí, es un idiota, nena. Dijo Tsuyu con indiferencia. De vuelta adentro, Izuku finalmente cedió y comió un bocado de huevos. Le agradeció mentalmente al cocinero mientras Toga tomaba una de las salchichas. Sabes, soy un gran admirador de las salchichas. Toga comentó. No me importa si tomo este. Sí, adelante. Respondió Izuku. Eso fue un error de su parte, ya que en lugar de morder la carne, como haría cualquiera, comenzó a lamer con lujuria la punta de la salchicha, dándole a Izuku una mirada seductora mientras lo hacía. Izuku se sonrojó nerviosamente mientras envolvía sus labios alrededor de la salchicha, chupándola como una paleta mientras lentamente insertaba la salchicha más profundamente en su garganta. Ver suceder esto le hizo a Toru sangrar por la nariz ya que casi se desmaya de la emoción y tuvo que ser arrastrada hacia atrás por los otros observadores. Toru. ¿Qué pasó? Preguntó Momo. Tenemos que irnos. Toru respondió. Merecen algo de privacidad. Mientras tanto, Izuku hacía todo lo posible por no excitarse con lo que estaba viendo, masticando nerviosamente unas tostadas. Está bien, ya casi ha terminado con su salchicha, siempre y cuando ya no haya comida de aspecto fálico tirada por ahí, yo debería estar, oh mierda, pensó Izuku al notar un frutero al lado de la bandeja con una plátano, algunas fresas y cerezas. Sabiendo que ella iría a por los plátanos a continuación, rápidamente los agarró, los peló y se los comió en menos de tres segundos. Muy bien, eliminé el único objeto fálico que quedaba en la bandeja, ahora puedo respirar tranquilo, dijo Izuku. Dios, ¿realmente amas los plátanos? No, Izuku. Preguntó Toga, alcanzando el frutero, personalmente, prefiero las cerezas. ¿Cerezas? ¿Qué puede hacer ella con las cerezas? Preguntó Izuku. De repente, una mezcla de asombro y excitación golpeó a Izuku cuando ella, como si desafiara la física misma, fue capaz de lamer y equilibrar rápidamente ambas cerezas en la punta de su lengua, arrojándolas mientras una vez más miraba a Izuku con la misma y lujuriosa expresión. Ojos. Rerorero era el sonido que hacía mientras lamía el par de cerezas, sin poder decir una palabra más, pero no era necesario, se notaba que esto estaba funcionando. Me tengo que ir. Dijo Izuku, levantándose lentamente de la cama. Toga se metió en ambas cerezas, escupió del hueso y caminó hacia Izuku, quien parecía tener prisa. Espera, tienes algunas migajas en la cara. Ella dijo, déjame encargarme de eso por ti. Un escalofrío recorrió la columna de Izuku cuando sintió su cálida lengua recorrer su rostro, lamiendo los trozos de tostada que estaban pegados a su mejilla. Está bien Toga. Lo entiendo. Realmente te gusto. Pero podemos hacer esto en otro lugar. Esta es una escuela, por el amor de Dios. Preguntó Izuku, temblando por la intensidad. Ahu, ¿qué pasa? Puedes enfrentarte a Katsuki pero esto es demasiado para ti. Preguntó Toga. Mientras tanto, en el exterior, Ochako vino a visitar a Izuku, pero estaba confundida porque todas las chicas de su clase estaban agrupadas en la puerta, como chicos asomándose a un vestuario de chicas. De repente, pudo escuchar a uno de ellos murmurar vamos, besa ya. Y vino corriendo hacia la puerta. ¿Qué está pasando aquí? Gritó Ochako. El resto de las chicas se dispararon de miedo mientras rápidamente cerraban la puerta. Ochako. Uh, hola, tal vez ahora no es el momento de visitar a Izuku, tal vez volver mañana. Dijo Momo mientras ella y el resto de las chicas bloqueaban la puerta, dejando en claro que había algo que no querían que Ochako viera. Déjame pasar. Dijo Ochako, activando su don y haciendo que todas las chicas flotaran hacia el techo. Corriendo rápidamente hacia la puerta, el momento íntimo de Izuku y Toga se rompió con el sonido de Toru gritando. Izuku. Escóndala. Antes de que pudiera darse cuenta de qué era eso, Ochako irrumpió por la puerta y vio a Izuku, nada más que sus calzoncillos, siendo abrazado por detrás por una chica que nunca había conocido. Izuku. ¿Quién es, quién es ese? Ochako preguntó temblando. Urasan. ¿Por qué estás aquí? De hecho, me estaba yendo. Dijo Izuku, insinuando a Toga que esta era su señal para irse. Cuando Toga salió de la habitación, Ochako e Izuku se miraron torpemente en silencio. Izuku no sabía qué decir, pero sabía lo que ella estaba pensando. Izuku, aquí viene, pensó Izuku, preparándose para una bofetada. Podrías haberme dicho que tenías novia. Ochako dijo en tono avergonzado. Espera, ¿no estás enojado o celoso? Preguntó Izuku, confundido por su repentino acercamiento. ¿M yo? ¿Celosa? ¿Cómo es eso? Quiero decir, me gustas y todo, y no me importa ser tu novia tampoco, pero, simplemente no sabía que estaba saliendo con alguien más. Quiero decir, nos conocemos desde hace apenas una semana. Explicó Ochako. Izuku se secó el sudor frío de su frente, sabiendo que ella no era ese tipo de chica, le habría causado muchos problemas, especialmente en sus planes futuros. De todos modos, sabiendo esto, Izuku pudo reunir el coraje para cambiar de tema. Oye, sé que todos han estado empeñándose en mí, venciendo a Katsuki y todo eso, pero tú también lo hiciste bien. Dijo Izuku. Ochako dejó escapar una risita nerviosa. Jeje, gracias, dijo. De todos modos, si no tienes nada más que decir, tal vez déjame hacer mis cosas. Todavía no me he vestido, ¿sabes? Y no creo que me sienta cómoda con nada más que mi ropa interior. Dijo Izuku. Oh. Cierto. Lo siento. Ochako dijo con vergüenza mientras salía rápidamente de la habitación. Uh. ¿Puedes decepcionarnos ahora? Preguntó Mina, todavía atrapada en el techo. Lamentablemente, Ochako simplemente pasó corriendo junto a ellos sin decepcionarlos. Izuku, completamente vestido, lo siguió sin siquiera darse cuenta de que las chicas estaban atrapadas en el techo como globos de helio. Uh. ¿Ayuda? ¿Alguien? En el momento en que Izuku entró a clase, los estudiantes lo bombardearon y lo felicitaron. Al parecer todos lo vieron a él y a Toga juntos y debieron haber sumado dos y dos. Incluso Iida se inclinó ante él, aunque Izuku insistió en que eso no era necesario. De repente, un saco de dormir cayó del techo cuando Aizawa salió de él, luciendo atontado como siempre. Está bien, ahora clase, tomen asiento. Ordenó el maestro mientras todos tomaban asiento rápidamente, Izuku. ¿Sí? Preguntó Izuku en tono nervioso, pensando que el maestro podría haberlo descubierto. Escuché que ahora tienes novia. Felicidades. Dijo Aizawa mientras su rostro somnoliento pero intimidante cambiaba a uno animado en un milisegundo. Tú también lo sabes. Gritó Izuku. Por supuesto. Es la comidilla de la escuela. Ya eres popular por destrozar a Katsuki, y ahora esto. También podrías ser el próximo héroe número uno en términos de popularidad. Dijo Kirishima. Muy bien, basta de eso. El rostro de Aizawa volvió a ponerse serio, hoy tenemos algunos asuntos serios de los que ocuparnos. La mayor parte de la clase rezó a Olmig para que esta no fuera otra prueba sorpresa brutal. Estamos eligiendo un presidente de clase. ¿Qué cosa tan normal en la escuela? Pensó la mayor parte de la clase. De repente, todos estaban uno encima del otro, tratando de ser el presidente de la clase. Desde el fondo del salón de clases, Iida habló. Liderar a muchos es una tarea de gran responsabilidad, pero la ambición no equivale a capacidad. Su sagrado cargo exige la confianza de su constitución. Si fuera, así que básicamente quieres que votemos por el presidente de la clase, ¿entendido? Dijo Izuku, interrumpiendo a Iida. Oye. No había terminado. Dijo Iida. Izuku se levantó de su asiento, mirando a Iida con una actitud sincera. La democracia puede ser una buena solución. Pero a veces, los votos pueden ser un sistema defectuoso, como cuando todos son candidatos. ¿Realmente crees que uno usaría su voto en otra persona en lugar de en sí mismo? No, los votos solo son posibles cuando solo hay pocos candidatos disponibles en comparación con el número de votantes. En otras palabras, si tuviéramos que votar, solo se necesitarían dos candidatos para evitar un fuerte sesgo hacia uno mismo. En otras palabras, lo que sugiero no es una campaña. Determinar quién sería el presidente de la clase, ya que eso llevaría demasiado tiempo y consumiría nuestro tiempo. Izuku explicó, antes de volverse hacia Aizawa, así que sugiero que simulemos un simulacro de evacuación y veamos de todos nosotros quién es el más sereno, cooperativo, paciente y tranquilo. La clase se quedó en silencio ante la declaración de Izuku. Francamente, no hablo tan en serio acerca de tal evento, así que lo siento, no hay simulación. Respondió Aizawa. Oye, pero Izuku tiene una mejor idea, tal vez debería ser presidente de la clase. Dijo Zero. Sí, quiero decir, parece tranquilo, sereno, ni siquiera Aizawa pudo perturbarlo, e incluso convenció al maestro para que lo eximiera de la prueba de eliminación. Comentó Momo. Entonces está decidido. Izuku será nuestro presidente de clase. Animó Ochako. Una gota de sudor corrió por el cuello de Izuku. Oye. Vaya, eso fue fácil. Se dijo a sí mismo. Más tarde ese día, el escondite parecía un poco más lleno de lo que Izuku recordaba. Caminando hacia Kurohiri, le preguntó por lo habitual y escaneó la habitación en busca de Toga, para devolverle el favor. Sin embargo, por el rabillo del ojo vio regresar a dos figuras familiares. Oye. Y su hermano. Gritó una voz familiar. Oye. Sachi. Irina. ¿Cómo te ha ido? Preguntó Izuku. Escuché que estabas planeando un ataque contra Yue. Dijo Irina. No puedes simplemente hacer eso y no llamarme. Oye. Pedí especialmente solo Toga, a no muy muchos forajes. Y sabía que ponerlos a ustedes dos en la categoría de foraje sería demasiado dañino para su orgullo, Irina. Explicó Izuku. Irina golpeó la mesa con ambas manos. Oye Punk, llámame foraje una vez más y mira qué pasa. Irina dijo con tono enojado. ¿Ves? Punto probado. Dijo Izuku con una mirada de suficiencia en su rostro. Tiene razón, sabes, realmente tienes un complejo de inferioridad con todos. ¿O fue un complejo de superioridad? No sé, no soy bueno con estas complejas figuras retóricas. Respondió Sachi. De repente, Irina agarró a Izuku por el cuello. ¿Recuerdas cuando pusiste ese cuchillo en mi cuello? Escuché que perdiste tu don. Es hora de vengarte. Dijo con tono enojado, cuando estaba a punto de activar su don. De repente, de la nada, un cuchillo entró volando, llegó a una pulgada de la nuca de Irina, dejando un pequeño corte en su nuca. No te atrevas a hacerle nada a mi Izuku. Dijo Toga enojado. Dándose la vuelta, Irina se volvió hacia la rubia baja y la miró fijamente. No me jodas jovencita. Insultó mi estatus y ahora pagará él, antes de que Irina pudiera terminar, Izuku la hizo tropezar y la estranguló. Vamos, ¿querías venganza? Adelante. Dijo, asegurándose de inmovilizar completamente ambos brazos. Mientras Irina intentaba liberarse, Izuku simplemente la estranguló aún más fuerte, hasta el punto en que el cuello de Irina se puso morado. Oye, oye, cuidado. La vas a matar. Dijo Sachi, separando a los dos. Irina regresó al otro extremo del mostrador, jadeando pesadamente. Tú, tuviste, suerte, dijo, jadeando por aire. Izuku se acercó a ella y la levantó, dándole un rodillazo en el estómago mientras ella caía al suelo, retorciéndose de dolor. Escucha Irina, ya es hora de que aprendas que no eres la líder aquí, y que la única manera de serlo aquí es trabajando para lograrlo, así que empieza por deshacerte de esa actitud desagradable. Dijo Izuku en tono autoritario. Irina lo miró con ojos rebeldes, lo que le propinó una patada en la cara. El resto de los villanos observaron como Izuku golpeaba sin piedad a Irina hasta someterla mientras Sachi se escondía detrás de una mesa con miedo. Después de que ella finalmente se desmayó, Izuku se secó el sudor de la frente y caminó de regreso hacia Toga, que estaba temblando de emoción. Creo que me corrí un poco. Dijo Toga, presenciando el lado villano de Izuku en todo su esplendor. Oye, Sachi. Izuku gritó en un tono mucho más tranquilo. ¿Ese sí jefe? Sachi nerviosamente se asomó fuera de su tapalera. Dígale a Irina cuando se despierte que tendrá 15 horas para prepararse para el asesinato de mañana. Y dígale que si todo va según lo planeado, puede ser ascendida a vanguardia. Dijo Izuku, levantando a Toga en sus brazos al estilo nuptial. Kai jefe. Por cierto, ¿a dónde la llevas? Preguntó Sachi, señalando a la chica que parecía estar espiando. Parecía un poco, enferma, así que, como líder, aliviará su estrés. Dijo Izuku, con una sonrisa mientras subían las escaleras. Sachi se sonrojó cuando su mente sucia supo lo que eso solo podía significar, y levantó a su compañero inconsciente. Vamos, Irina, mañana tenemos un gran día. Sin embargo, en una habitación en el sótano del escondite, Shigaraki no se alegró de escuchar la noticia. ¿Qué quieres decir que ya no soy un sucesor viable? Shigaraki lloró frente a la pantalla de televisión. Significa lo que significa, lo siento Tomura, pero Izuku se muestra mucho, mucho más prometedor que tú, es mejor líder, táctico, analista y explorador, es más sereno, paciente y ha dirigido operaciones con mucho más éxito que cualquier cosa que hayamos hecho. Jamás lo he logrado y tiene un potencial mucho más profundo que tú. Lo siento, pero hasta que puedas demostrarme lo contrario, mi decisión no cambiará. Respondió la voz en la pantalla, antes de que la pantalla se volviera negra. Shigaraki golpeó la pantalla, haciéndola agrietarse, y gritó enojado. No es un sucesor viable, eh. Se lo mostraré. El día que asesinemos a Eraseread, seré yo quien lo mate no solo a él, sino incluso a Olmigt. Solo espera. Se dijo Shigaraki, mientras la televisión comenzaba a oxidarse y corroerse. Capítulo 15. Primera cita. Los fines de semana suelen ser como unas cortas vacaciones para la mayoría de los adolescentes, y parece que Izuku no es diferente. Incluso después de unirte a la liga de villanos, no hay nada como pasar dos buenos días simplemente descansando y relajándote. Si bien le gustaba su trabajo de matar héroes, recopilar información y hacer negocios con otros villanos, ni siquiera él puede negar que todavía era agotador. Tomarse uno o dos días libres sería un buen cambio de ritmo con respecto a su rutina habitual. De repente, escuchó el tintineo de su teléfono y fue a levantarlo mientras salía de la ducha. Una sonrisa se dibujó en su rostro al ver al usuario que le envió el mensaje de texto. Hola Izuku, ¿haciendo algo? El mensaje de texto era de Toga, quien tenía fácilmente el nombre de usuario más ridículo de todos los tiempos. De hecho, ni siquiera la agregó a sus contactos hasta que ella tuvo que decirle físicamente que era Dulu Kilikop Zero Ga, cuando le preguntó por qué no le enviaba una amiga. No, mi día libre, uh. Izuku respondió el mensaje de texto. Estoy aburrido. Respondió Toga casi de inmediato. Izuku notó que todavía no se había vestido, e incluso todavía estaba mojado por la ducha, así que decidió burlarse de él un poco. Quizás esto pueda mantenerte ocupada. Tres, le envió un mensaje de texto Izuku, antes de enviarle una foto de él desnudo, con la toalla tan baja que bien podría estar usando un taparrabós. Esperó casi medio minuto y aún no obtuvo respuesta. Pensando que ella podría haberse ido, dejó su teléfono y se vistió. Sin embargo, a mitad de ponerse la camisa, recibió otro mensaje de texto, pero esta vez las cosas eran diferentes. Hola Izuku, soy Kurohiri, estaba pasando a limpiar el mostrador cuando vi a Toga desmayada con una fuente de sangre saliendo de su nariz, ¿qué diablos? Izuku se rió entre dientes ante el comentario. Lo siento, dijo que estaba aburrida, así que le envié un algo especial para mantenerla ocupada durante las próximas horas, ¿no lo viste? Izuku escribió con una sonrisa engreída en su rostro. Hubo una espera de 10 segundos, seguida de... ¿Qué demonios le envió? Izuku se echó a reír y se dejó caer en su cama. Oye. Contéstame joven. Kurohiri envió un mensaje de texto furiosamente. Bebo en tu bar al menos 3 días a la semana y, sin embargo, ¿esto no está bien para ti? Izuku respondió. Si bien no recibió ninguna respuesta, se dio cuenta de que Kurohiri estaba murmurando niños de estos días en voz baja. Después de un minuto completo, se envió otro mensaje de texto, esta vez, una imagen. Bye-bye bitch, escribió Toga, quien recuperó la conciencia, seguido de una inyección de bragas. Patético murmuró Izuku en voz baja, antes de enviarlo en forma de texto. ¿Qué? ¿No estás excitado? ¿Eres gay? Toga respondió. Por mucho que Izuku quisiera responder Noyu, sabía que el brillante asesino de héroes Migless nunca escribiría un regreso tan primitivo, así que pensó en algo mucho más jugoso. Noyu. Eso se lo demostrará. Se dijo Izuku a sí mismo. Noyu, y Urma na gay. Toga respondió. Oh, ¿entonces estamos jugando ese juego, eh? Bueno, entonces, Izuku chasqueó los dedos. Tu papá es lesbiana. Tu hermana, señor. Tu abuela es transexual. Tu hermano es madre. Izuku escribió más rápido que un rayo. ¿Tienes algo que quieras agregar? Izuku dijo con una sonrisa vibrante. ¿Estás caliente? No. Toga respondió. Está bien, me tienes. Dijo Izuku, escribiéndolo. Bueno, eso seguro fue, raro. Toga respondió. Sin embargo, fue un buen momento para matar. Izuku respondió. No es una mala manera de hacer pasar el tiempo, sabiendo que hoy no mataremos a nadie. En realidad, tengo planes para el día. Toga respondió. Izuku levantó una ceja. ¿En serio? Consiénteme. Volvió a escribir. Después de eso, pudo ver que Luglugkilikopceroga está escribiendo, el texto aparece en la pantalla durante minutos, como si estuviera escribiendo una novela completa o algo así. Estaba claro, estaba nerviosa por algo y no podía decirlo. Sea lo que sea, hazlo simple. Izuku escribió, tratando de hacer las cosas más fáciles. ¿Tendrías, una cita conmigo? Toga escribió momentos después. Izuku quedó atónito por su comentario, no porque ella lo invitó a salir, sino porque tardó mucho en responderle. Por experiencia, ella siempre fue el tipo de chica desvergonzada e impredecible. Ver este lado de ella fue realmente una sorpresa. ¿Está bien, a qué hora? ¿Y dónde? Preguntó de nuevo. ¿Suena bien Zumbux? Ningún lugar demasiado importante, y tampoco es que pueda permitirme lugares elegantes. Respondió Toga. Izuku dudó por un momento. A él le gustaba la chica, solo que no hasta ese punto, está bien, quizás hasta ese punto, pero realmente no se ha sentido cómodo revelando esa información. Que ella confesara le parecía, extraño. 2 pm, estaré esperando. Respondió Izuku. Dulce, nos vemos aquí. Ella respondió casi al instante. Izuku llegó una hora antes a Zumbux porque quería sorprenderla, pero para su sorpresa, ella ya estaba allí. Oye. Izuku un gritó Toga. Izuku fue a su asiento, admirando su atuendo. Llevaba un gorro y gafas de sol rosas, con una chaqueta de mezclilla y una camisa negra ajustada debajo que dice, no leer si eres un chico escrito en el área del pecho, lo cual fue irónico ya que eso fue lo primero que vio y leyó. Y jeans ajustados blancos. Guau Toga, te ves bien. Respondió Izuku. Gracias, elegí todo yo mismo. Respondió Toga, inclinando la cabeza y dándole a Izuku una sonrisa reconfortante. Los dos pidieron una bebida, Izuku un mocha latte y Toga, un capuchino helado. Mientras esperaban sus bebidas, Izuku vio la etiqueta con el nombre del camarero y reconoció al instante al tipo. Oye, espera un minuto, ¿no es eso, alguien que usted conoce? Preguntó Toga, confundido. ¿L'Oreal? ¿Como el pelo algún héroe L'Oreal? Pensé que había matado al tipo. No recuerdo que alguna vez hayas tratado con ningún L'Oreal, respondió Toga. Eso fue hace mucho tiempo, incluso antes de que me convirtiera en villano. Respondió Izuku. ¿En serio? ¿Atacar a un héroe no debería convertirte automáticamente en un villano? Preguntó Toga. Bueno, creo que apuñalar a ese tipo en el pecho fue lo que inició mi vida como villano. Él respondió. ¿En serio? Bueno, dime, ¿cómo eras antes de decidirte a asumir el personaje de Migless? Preguntó Toga. Izuku la hizo callar en el momento en que ella mencionó el nombre de su villano. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres revelar mi identidad? Preguntó Izuku, susurrando. Toga se reclinó. Lo siento. Dijo rápidamente, asegurándose de que nadie más la escuchara. Sin embargo, el camarero les dio a los dos una mirada muy sospechosa. Tú, te resulta familiar. Dijo, dándole a Izuku una mirada sospechosa. Izuku, haciendo todo lo posible por no hacer contacto visual directo, trató de mentir y decir que no reconoce al hombre, pero al hacerlo, casi se cae. El camarero al ver esto extendió su cabello para ayudar al niño a levantarse. Toga, por otro lado, solo los miró a los dos y se rió entre dientes. Mientras Loreal ayudaba a levantar al niño, le envolvió el cabello alrededor de la cintura para evitar que se moviera y comenzó a examinarlo. Realmente siento que te he visto en alguna parte, dijo. Izuku, mirando hacia Toga, movió sus labios, rezando para que ella fuera una buena lectora de labios. Toga ayúdame. Fue lo que intentó decir. Toga, por otro lado, levantó el pulgar. Izuku, pensando que había entendido la idea, sintió una señal de alivio. Al menos lo hizo por un segundo, luego todo desapareció cuando ella sacó su teléfono y tomó una fotografía. Toga. Detente. Sin foto. Juro por Dios que si tomas una foto y la envías de vuelta a la liga, yo, yo, susurró Izuku. ¿Qué fue eso? Dijo Loreal en tono sospechoso. De repente, se escuchó una voz desde el interior de la tienda. Hey Jin. Deja de intimidar a nuestros clientes y vuelve a trabajar. Gritó el gerente, que vino a arreglar todo. De repente, Loreal, soltando a Izuku, rápidamente corrió a disculparse con su jefe. Izuku, dejando escapar un gran suspiro mientras se limpiaba el sudor de la frente con las mangas, corrió hacia Toga, quien grabó todo, riendo. Vamos Toga, nos vamos. Dijo Izuku en tono salado. Oh, no seas un bebé Izuku, sabes que fue divertido. Bueno, dijo, mostrándole la imagen con la leyenda. Yo cuando no me corto el cabello durante un año hubo ese mi amigo que no se cortó el cabello ayer. Escrito en él. Eso no es divertido. Dijo Izuku, aunque realmente no pudo contener una risa. Oye. Te reíste. Señaló Toga, empujándolo juguetonamente. Izuku se rascó la nuca. Está bien, fue un poco divertido. Wow, realmente mejoraron su juego con los efectos especiales. Esa escena con Zodiac Killer empalando al tipo, parecía tan real. Comentó Toga, saliendo del cine con Izuku. Sí, aunque la película en sí fue regular. Izuku comentó. Quiero decir, realmente restaron importancia al genio detrás del tipo. Un hombre que nunca fue atrapado hasta el día de hoy, se convirtió en un personaje de fondo para algunos héroes estúpidos. Izuku siempre fue un cobarde cuando se trataba de películas de terror, de hecho, asumió que Toga lo llevaba a una porque sabía que ese tipo de películas lo aterrorizaban. Aunque le sorprendió lo aburrida que era la película si tenemos miedo de los sobresaltos. De hecho, a mitad de la película, recuerda haberse quedado dormido y recostado sobre Toga, el tipo de cosas que sucedería al ver películas románticas. Oye. Mira eso, una sala de juegos, ha pasado un tiempo desde que estuve en una de esas. Dijo Toga, corriendo hacia la entrada mientras arrastraban a Izuku. Espera un minuto, Toga. Todavía no he terminado con mis palomitas de maíz. Pagué como 700 yenes, 6.5 dólares, por ellas. Gritó Izuku mientras lo arrastraban, derramando un rastro de palomitas de maíz con mantequilla. Dentro de la galería, Izuku disculpó a Toga y se dirigió a los baños. Sin embargo, le llevó más tiempo de lo habitual, número 2, imagínate. Sin embargo, al salir, no se la veía por ningún lado. Preocupado, corrió por el lugar gritando su nombre. De repente, vio una gran multitud reunida cerca de Dance Dance Revolution Machine. Abriéndose paso entre la multitud, las comisuras de su boca se levantaron al presenciar su cita en su forma más elegante. ¡Guau! Esta chica está pateando traseros. No solo acaba de vencer a Trix, la mejor bailarina de aquí, sino que está a punto de insertar su nombre en la cima de la clasificación. Izuku quedó hipnotizado mientras Toga giraba y giraba elegantemente con gracia. Puede sentir su pasión y energía mientras encajaba perfectamente con el modelo en pantalla, como si fuera su sombra. Un movimiento tras otro se ejecutó perfectamente mientras su oponente luchaba por mantener el ritmo. 992-000-993-000-994-000-995-000 Estaba a punto de obtener un millón perfecto, no, estaba a punto de obtener más de un millón perfecto. La multitud vitoreó mientras ella bailaba como un nada en el viento. La canción estaba llegando a su fin y la multitud estaba contando hacia atrás para llegar a su puntaje perfecto del millón. 996-000-997-000 Izuku contó 998-000-999-000 Toga lo escuchó y sonrió. Izuku se dio cuenta y le devolvió la sonrisa. Un millón. La multitud aplaudió. Sin embargo, mientras la animaban, Izuku de repente recordó que, corriendo como si estuviera a punto de morir, gritó. Te falta uno más. Dijo Izuku cuando todos notaron que caía repentinamente una última flecha. Sin embargo, cuando Toga se dio cuenta, Izuku entró corriendo y pisó el azulejo en el momento exacto. 1-0-0-0-0-0-1 Felicitaciones. Dijo el locutor del juego. La sala quedó en silencio, luego se escuchó una fuerte ovación mientras la multitud lanzaba a los dos al aire. Toga, mientras estaba en el aire, miró a Izuku con una expresión de agradecimiento dibujada en su rostro. Cuando los dos bajaron, se abrazaron. Gracias. Susurró Toga. No hay problema, Toga. Respondió Izuku mientras los dos se volvían hacia la multitud y se inclinaban. A medida que continuaban por el camino, las flores de Sakura comenzaron a aparecer más y más, y antes de que se dieran cuenta, estaban en medio de una lluvia de pétalos rosados. Mientras Izuku y Toga avanzaban por el camino, un grupo de personas los seguía en las sombras, casi espiándolos. Vaya, no me di cuenta de que los Sakura estaban floreciendo a principios de este año. Es realmente hermoso, ¿no crees Toga? Preguntó Izuku. Sin embargo, al mirar a Toga, notó que ella estaba adquiriendo un tono más sombrío. Sí, realmente son, uh, hermosos. Oye, Toga. ¿Estás bien? Preguntó Izuku. Toga se giró hacia él, con una sonrisa torcida, como si estuviera tratando de ocultar algo. N no, está bien. Toga respondió. Toga, ¿realmente estás tratando de ocultarme algo? Izuku preguntó. ¿Sabes que soy un maestro en deducir? Las manos de Toga temblaron. Es solo, es, solo, vamos, dilo. Murmularon los espías, mirándolos desde la distancia. Vamos Toga, solo dilo. Dijo Izuku. De repente, Toga lo abrazó de la nada, apretando su pecho. Nunca disfruté de nada más que deber sufrir a los demás. Y aunque nunca lo dicen abiertamente, sé que no hay nadie en la liga a quien realmente le agrado. Es por miedo o por lástima, y no lo hago. No los culpo, ya que me gusta molestarlos a diario. Que alguien como tú, a pesar de todo por lo que te hice pasar, todavía aguanta a alguien como yo, No, estoy tan feliz de haber encontrado finalmente un amigo destinado. Mi, mi alma gemela por así decirlo. Dijo Toga mientras lágrimas de alegría corrían por su rostro. Dios mío. Esto realmente está pasando. Otro de los espías susurró emocionado. Toga, murmuró Izuku en estado de shock, nunca supe que significaba tanto para ti. No lo hiciste antes, quería molestarte todo el tiempo que pudiera hasta que tú también decidieras que ya estabas harto de mí. Después de todo, nadie querría ser amigo de un sádico, ¿verdad? Es solo una obsesión que yo no puedo evitarlo, una maldición que me lleva a estar siempre solo, tratando a las personas como si fueran juguetes, pero tú, me aceptaste, me aguantaste y todo, Izuku, comencé a verte como un juguete más con quien meterme, pero ahora. Te veo como una persona, pero ahora no sé qué hacer, hace tanto que no hablo con alguien que me sienta a mi nivel, alguien con sentimientos que no quiero herir, te he visto. Intenté interactuar contigo, pero lo único que pude decir fue un ocasional gracias. Toga continuó, Izuku, yo, yo amo, sin embargo, antes de que Toga pudiera terminar, Izuku la abrazó con fuerza, abrazándola en su calidez. Lo sé. Dijo Izuku, haciendo una referencia involuntaria en el camino. Izuku, pronunció Toga. Y así, los dos se besaron, cerrando sus bocas por primera vez bajo los árboles de Sakura y la brillante puesta de sol. ¿Sí? Se escuchó una repentina ovación cuando los perseguidores salieron de su escondite. ¿Kurohiri? ¿Dabi? ¿Qué diablos están haciendo ustedes dos aquí? Preguntó Izuku. Queríamos ver cómo fue la cita. Kurohiri explicó. Así que los seguimos, toda la liga los siguió a ustedes dos. ¿Qué? Gritó Toga. Sí, Spinner, Magne y Duice estaban en el café, Mustard y Muscular estaban en el teatro y MR Compress y Moanfish estaban en la sala de juegos. ¿Cuánto de nuestra cita lograste observar? Dijo Izuku en un tono mezclado de enojo y sorpresa. Kurohiri, un poco nervioso, murmuró. ¿Todo ello? Toga e Izuku se miraron. Estoy asesinando a Gaby. Dijo Toga. Entonces me llevaré a Kurohiri. Respondió Izuku. Los dos villanos, sabiendo lo que vendría, comenzaron a correr mientras nuestra pareja los perseguía hasta el atardecer. Un final realmente extraño para su cita.